La pier de Bollé, flojo lo de Bollé hasta aquí, ¿eh? Bollé está como para salir. Sí, si piensa en ganar el partido, Gallardo siempre lo pensó en ganar. Pero para hacer modificaciones y cambiar este River a Nodino en ataque, Bollé sin duda que es uno de los que tiene que salir para que entre en Mora o Teo. Pica Rojas a las espaldas de Mercedes y esta Roja le va a meter el centro. ¡Entro Sánchez! ¡Gol! 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 ¡River Sánchez! Si hay un verdugo en los últimos tiempos para San Lorenzo del Magro, ese se llama Carlos Sánchez. Desbordó River, perforó por izquierda, vino el centro de Rojas. Y lo sometió con un derechazo, prácticamente en el área chica Sánchez-Santo Rico. ¡River! ¡River empieza a ganar el partido! ¡River era más! Tenía mejores intenciones ofensivas que San Lorenzo. Y lo plasma en la red de Torrico Sánchez. ¡El verdugo del ciclón! ¡River puntero, River 1! ¡San Lorenzo del Magro 0! Puso cuatro titulares en el equipo Marcelo Gallardo. Bueno, dos de ellos construyeron la jugada del gol de River. El mérito de Sánchez, de llegar siempre con aire entero a posición de gol. Esos mediocampistas de recorrido, pero que cuando pisan el área lo hacen con autoridad. Y que vuelve a validar que es uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. Y la precisión y la lucidez de Rojas. A San Lorenzo le hicieron el gol que menos habrá imaginado Bausa. Un pelotazo largo, anunciado. Que no pudo controlar la defensa, la diagonal de Rojas. Lo dejó cómodo para soltar el centro. Y también llegó bastante suelto de marcas. Carlos Sánchez, a la definición, se durmió en una a San Lorenzo. No lo perdonó River. River, San Lorenzo, Rosario 18, Boca 17, Belgrano 16. Vendrá el remate de Marcelo Barobero. Va a pegarle el arquero millonario. Viene el centro. ¡Ha ganado River! ¡Ha terminado el partido en el Estadio Monumental! ¡Ha ganado River! Y ha ganado bien. Porque ha sido mucho más que San Lorenzo. Globalmente ha analizado este partido. Esa imagen del final mostró a un San Lorenzo ambicioso. Fue una pequeña parte del partido. El último tramo que lo vio cercano al ciclón de volver a la punta en solitario. Pero River comienza una senda triunfal que los hinchas quieren que se traslade a tierras mexicanas. Porque es donde River va a necesitar ganar o ganar para seguir con vida. O por lo menos no perder. Para seguir con vida en la Copa Libertadores de América. River acaba de ganar un partido realmente importante. Porque le ha ganado al puntero. Porque ha jugado con varios jugadores que habitualmente no son los titulares elegidos por Gallardo. Guardados obviamente para el partido decisivo de Monterrey del próximo miércoles. Pero aún así le bastó para ganarle merecidamente a San Lorenzo del Magro. Sexta victoria al hilo de River. En este caso sobre el patón Bausa. Como técnico de San Lorenzo del Magro. Una paternidad increíble. Realmente la de River. Que aún con un mix le ha ganado a un San Lorenzo casi completo. Si no fuera bueno por la historia de Romagnoli. Que el técnico no lo ha puesto seguramente por razones de índole más física que futbolísticas. Ha ganado River. Le ha ganado bien a San Lorenzo del Magro. Usted lo ha vivido en Nacional. Rostros alegres del público de River. Cuando se conjuga victoria. Y buen juego por momentos. Ganó River. También es puntero. Hasta que comience a jugar Boca. Y vea si puede ganarle. A Huracán. Con Arregui. Con Álvarez. Y con Gustavo Ger.